Esta noche en Hechos La novela hasta que empieza, préndale señor Y que sé cuánto descaro, cuánta promesa hay Dios Cuando el futuro la fe, la esperanza no alcanza El hombre ajusta su revólver, lo guarda bajo la almohada Y busca entre sus sueños el control Y busca entre los sueños el control 457 canalotes Llenos de güeros bronceados Tipos mamados y viejas chichonas Programas pendejos Baje 10 kilos en un mes Indereces a los dientes y quites a un idiota por solo 99.90 Además, se abren los siguientes 5 minutos Donde incluimos este hermoso diccionario A continuación, después de la hora de los monstruos Descubra si Jesucristo es extraterrestre Esto y más en Discovery Channel El canal de la ciencia Quédense con nosotras chicas Vamos a ver los 10 títulos y portazos Para mantener a su hombre dentro del hogar ¡Que pase el desgraciado! Justin Libre vuelve a caer a la cárcel Por un cero intento de infancia 457 canalotes No cabían los pobres, los jodidos La verdad Así que me compré una tele más grande 52 pulgadas de puro poderío Y la muy cabrona La muy cabrona se llenó de tipos más mamados De güeros más bronceados Y programas más pendejos Fue entonces Fue entonces que me di cuenta Me di cuenta Una vez más me di la vuelta Cerré los ojos Y desperté preguntándome de vuelta Si caí En cuenta Todo está bien No se preocupe Salgan a las calles Compen 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 Yo por eso ya no veo tele Me mantengo en el Facebook En el Twitter En el Instagram Un poquito de YouTube Como el video del Morrito No, no, no Básicamente ya no me Enbobezco con la televisión No, por supuesto que no Yo ya me di cuenta Información que cura No, no, no No, no, no No, no No, no No, no